Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo este juegazo Un juego viejo para jugadores de PC como yo pero que está aquí en los móviles y una jugabilidad increíble Titan Quest Exiled the titans seeking to imprison them for all eternity The lands were cleansed and mortals flourished but arrogance precedes many a fall And even a god's prison may be breached Bueno la presentación Muy 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 buena El juego no es gratuito Cuesta alrededor de 6 euros en la tienda de google Pero creo que vale la pena Lo he comprado porque es un juego que ya jugué en PC Y tiene buena pinta también en móviles Se han subido fotos de... Se han hecho ya fotos y algunos videos O el que han subido y se ve que está bastante bien Así que... Vamos a ver... Tiene muy muy buena pinta Ok, primero que nada Como veis no me he metido nunca todavía Aquí en el ordenador Así que... Uy 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 como suena ese viento Filtro de todo Vale... ¿Esto que significa que se puede jugar con el mando? No, no son logros Y esto que está aquí que significa La página web de ellos, vale... Vale... Pues... Vamos a ello Y... ¿De nombre que nos ponemos? ¡Alexandre! Vale... Soy hombre... La túnica va a ser... Gris... ¿Qué parece? Ese soy yo Ah mira... ¿Se puede girar? Jejeje... Pero... No se parece a mí... Pero... Casi... Si no fuera porque somos diferentes Diría que somos iguales Así que... ¡Vamos! Un día... El sol se descargará y se descargará Un día... El sol se descargará y se descargará sobre la tierra Tempoles que se han quedado forever Se han destruido El ciel se descargará Y los dios se descargará sobre la tierra Un día... El weak se tendrá poder sobre los fuentes El poejas se descargarán Y, en vez, El sol se descargará Y, en vez, Se descargará El sol se descargará Es en estos momentos oscuros Que los fuentes son los fuentes Que los fuentes son los fuentes Están nacidos Una vez Que bueno Muy 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 bueno Muy 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 bueno Usa el pad de la esquina inferior izquierda para moverte, usa el botón de acción de la esquina inferior derecha para hablar y atacar, o abrir cofres y puertas si estás bastante cerca. También puedes recoger los objetos usando el botón de acción o tocando sus nombres si activas el botón de saqueo de botón mal. Como no recuerdo como se jugaba bien, pues voy a dar vueltas y eso, habla con la gente, toco el botón de acción cuando estéis cerca del personaje no jugador para interactuar con él, como interactuó con él, con este, con este, con este, con este, con este, no, con este, con este, vale vale vale. Estás pura tontería quinze de. Alguien está atacando antes, van a matar a mi caballo, ok, voy a ayudarte, hay que matar a los diarios de misiones, espera que me jume esta red, a ver, pero es un poco difícil de controlar, no es como en el PC, que cojas con el ratón, apuntas y ya, por ejemplo, pero tampoco está mal, esta misión está hecha, coger objetos, ahora entonces, lo cojo con la mano, bueno, mira, el juego está bastante bien, y alguien sigue atacando, que pasa, ven, dame mi otra misión, a ver, sí, sí, lo salvé, bueno, pues sí, muestro por todas partes, uy, bueno, en mi mapa está bien llevado, yo creo que este juego está muy bien para jugarlo en tablet, no lo veo para móvil con la pantallita, en este caso yo estoy viendo incluso muy bien, en este caso yo estoy viendo muy bien el minimapa y todo porque estoy en el, en el, en el, en la tablet, está bien trabajado, y vale lo que vale, para el que le guste esta saga, yo siempre recomiendo bajar, eh, juegos originales o comprar juegos originales porque he visto personas que le ha entrado malware, así que tener cuidado, que a veces lo que cuesta un café te lo compras en un juego, o dos cafés, a veces gastan más en un restaurante, así que pensé un poquito que el teléfono es muy, tiene información muy, muy sensible como va a estar bajando juegos piratas, así que las originales, yo no trabajo para ninguna de estas empresas, pero es un consejo, ese es como acá de raíz, bueno, a ver, la misión, vamos, 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 por acá, uy, mire como viene, mire como viene, mire como viene, desgraciado, 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 bueno, uy, una, un arco, ah, no, espera, ¿ese qué? a ver, pero como, como veo yo mi, ¿qué es esto? para atacar, solo atacar, no, como veo yo, en vez de algo, era del portal, pero quiero ver mi, no tengo, como ver lo que tengo para ponerme, aquí, vale, vale, pues mira, yo voy a utilizar, esto es una antorcha por lo que veo, ¿no? eso es una antorcha, mira, ya se fue, hace daño, y este hace más daño, yo voy a, yo que soy muy, yo soy muy de puñales, así que, no sé si ir así, estos dos puñales los voy a vender, moneditas no tengo, como puedo venderlos, si los tiro aquí lo vendo, no, vale, todavía no los puedo vender, cambiar grupos de armas, has cambiado el grupo de armas, ah, mira, con dos puñales, no, con puñal y este, aún solo puedo uno, o ese, o este, bueno, solo un puñal, vaya por dios, pues este será, mira, está bien bueno, me gusta, me gusta el juego, me gusta mucho, mucho, me gusta mucho, coge, 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 no seas tímido, me cuesta un poco coger las cosas, Me cuesta mucho coger las cosas, pero es cuestión de habituarse. Está bien, bien bueno el juego, que habrá serie, claro, para eso lo compré. Bien. Bueno, vamos a dar una vuelta, a ver si consigo una tienda donde vender. Estoy fuera de la... estoy fuera de mi poblado. ¿Tú quién eres? Tiene un bicho. Toma. A ver, aquí debería haber una tienda, porque estamos en el poblado principal, por lo que tengo entendido. Seguimos siendo nivel 1, como veis arriba a la izquierda. No sé si la barra roja es experiencia o vida, en teoría debería ser vida, pero me parece muy poco. Tengo que tener tan poquita vida. A ver. ¿Vale a la tienda? Cárnico comerciante. Ey, este vende comida. Aquí está. Este vende cosas. Mira. ¿Y esto qué es? Uy, papá. Esto es una lanza, pero no lo puedo coger, por mi nivel. ¿Requiere fuerza 30? ¿Requiere fuerza 46? En teoría yo podría. Yo podría. Pero no tengo el dinero. Creo que no tengo el dinero. A ver, de aquí me podría comprar un casco. Sí. Me podría comprar las zapatillas, no tengo oro suficiente. ¿Cómo me he visto? Así. Perfecto. Mira. Vale. ¿Y cómo vende yo cosas? Las tiro para allá y se las vendo. Perfecto. Perfecto. Dame mi dinero. ¿La verdad? Perfecto. Entonces nos vamos. Bueno, es bueno saberlo. Luego tenemos aquí este botoncito que dice piedra de portal. Esto yo creo que no lo he conseguido. Vamos afuera. A ver qué nos conseguimos. Aquí están los cadáveres. No sé si lo voy a poder jugar con el mando. Luego voy a probar. No logro configurar mi mando. Para jugar bien. Tipo PC. Creo que yo quiero una experiencia exacta. Y tipo PC. Uy, mira. Cositas para vender. Las que no utilizaré, claro. Uy. ¿Y vienes tú? Ponerme. Dame un momento, hombre. Me meto dentro. Porque quiero ver lo que tengo. Me he conseguido. Ah, bueno. Estas son las menas de puesto. ¿Cómo no puedo ponérmelas todavía? Y este golpea 5-9. Este golpea 6-17. No, no. 6-17 es la que tengo puesta, perdón. Vale, pues así vamos. ¿Y de dinero? ¿Cómo vamos? 173. Después buscaremos. Vamos con el arco. Y cambiamos. ¿Habéis visto? Uy, estoy fuerte. Estoy fuerte. Pero tengo experiencia. Una. Dos. Y tres. Muerto. ¿Habéis visto por qué quería yo el arco? Es que ese tipo de juego... Uy, un cofre. Este tipo de juego me gusta con el arco. Pues ahora vienen todos. Vamos a pelear. ¿Vale? No temas. No temas. No temas. Uy, ya vaya. Me está bajando mucho la vida. Cogemos la antorcha. Y vamos a por el cofre. Mierda. 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 Ay, también tienen flechas. Desgraciados. Quiero coger el lado del cofre. Lógicamente es mío. Ok. Mira todo lo que me he cogido. Alcos. Ok. Ese es tímido. Ok. Y aquí, pociones de vida, ¿no? Perfecto. Bien. Y lo leo porque sé lo que es. Son pociones de vida. Lo dice ahí. Bien, claro. Cógete esa. Vale. Ahora nos vamos porque me quiero curar. Qué juegazo, señores. Me ha gustado mucho. Espero que os guste. Si os gusta, ya sabéis. Un like. ¿Dónde estáis? Un like si os gusta. Un comentario. Los leo todos. Y esto. ¿Habrá serie? Habrá serie. Yo lo que quiero saber es... ¿Dónde está la tienda? ¿Se va por aquí? No. Y me voy a curar. Pero que no sé cómo curarme. No sé si se va curando solo con el tiempo. Pues un poco moverme, como veis. Pero bueno. Todo es hacerse. Vamos a hablar con el comerciante. Ok. Quiero ver contigo. Vale. Mira. Pues te voy a vender este. 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 Un arco. Otro arco. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Tan poquitas cosas me da. Este comerciante. Ahí hay que darle algo para que me termine de vender. Arriba a la derecha. Perdón. A la derecha tenemos las botellitas. ¿Lo veis? Las botellitas de vida y de maná. Este. Este. Mmm. Yo no sé si este hay que darle algo. Para que me termine de vender. Este lo estoy vendiendo. O tocando lo dos veces. Los objetos rojos se pueden comprar. Pero tu personaje no puede usarlos. Los objetos. Estas hechas cuanto pega. 3, 2, 1, 0. No, no es muy poco. Y de aquí. Esto que es. Arnés curtido. Vale. Y. Los anillos. Botellitas. Vale. Bueno, pues vemos que nos conseguimos Con mucho cuidado Como veis, no me alejo tanto todavía Estoy muy nuevo Pero que un egazo Sí, se me está subiendo la vida poco a poco A ver ¿Dónde me dice la salud? 145 de 300 Vamos a bordear un poco ¿Por qué han estado en estos bichos? Quiero bordear primero Y luego salgo un poco más Todo va poco a poco ¿No ves que soy nivel 1 todavía? ¡Uy! ¡Uy! Dije poco a poco y mire dónde estoy ¡Vamos! ¡Muere! 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 Bien Un hacha de mano, mire, quería un hacha ¿Quién me dispara? Bien Otro ¿Lo veis? Abajo a la derecha están Por eso es que digo de jugar esto Con la tablet Con aquel móvil Yo no sé si se lo podrán ver ¡Uy! Bueno, le he dado con el arco Que no es lo práctico Pero Mientras no me halle Para cambiar rápidamente ¿Para qué es el botón de la izquierda? Pero no lo voy a ver ¡Uy! Aquí me dispara Ahora la de abajo La barra verde puede ser la experiencia Y es lo que nos falta Para ¡Uy! Para subir de nivel Otra hacha ¿Cómo estamos de inventario? ¡Mala! Mal, 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 mal Pero bueno, mientras no me ve nadie Vamos a poner esto aquí Y vamos a empezar a ordenar un poco Y este es 713 No, 713 613 617 713 Prefiero Este ¿Hay un caballo? Tengo que ir con cuidado ¡Ay! Mira ¿Y estos? ¿Objetos? No recuerdo La misión ¿Qué tenía? Estos son solo de información A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uy! Lo metí por donde no era Le falta a este Este juego es Una mejor jugabilidad Podría utilizar mejor los controles ¡Muere! Ok, mejor jugabilidad le falta Es lo que le falta Pero claro Llevar un juego de estos A A Un dispositivo móvil No es fácil Es un juego muy complejo Pero es una pasada Lo recomiendo A ver Esto no me suena Pues aquí Ah, es de la entrada Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé si me puedo meter en el agua Yo creo que no Yo creo que no puedo entrar en el agua Ya sería La bomba Bueno Creo que ha llegado el momento de Regresar Al comerciante Vender lo que tengo Y dejar el video Es aquí Señores El juego no es gratuito Vale la pena mirarlo Vale la pena Si sois amantes de este tipo de juego En PC Y lo queréis jugar En tu dispositivo móvil Pues es la posibilidad Voy a vender Un H Solo Ah, puedes hacer zoom Este Y esta arma Un garrote Este Bueno, esto me imagino Que puedes echar una ventaja Hacia atrás No lo sé Y esto Que bueno Lo tengo puesto Vale Pues Voy a dejar esto Como os decía El juego no es gratuito Pero creo que vale la pena Si os gusta este tipo de juegos Este es tu oportunidad De jugarlo En un dispositivo móvil No es tan fácil Mira que todavía no subo de nivel Así que bueno Voy a intentar Hacer una larga serie de este Si os gusta A mi me gusta Y como me gusta Lo voy a hacer Nos vemos en un próximo juego Vídeo gente Así que pasarlo bien Gracias por estar allí Saludos a todos Un abrazo fuerte a todos Disfruten de la vida Y nos vemos Chao 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 Gente Chao 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 Chao